Hola, un saludo para las noticias de Javier Mesa-Reds. Soy Arturo Torremocha, gerente del Atelier de la Seda. Bueno, Arturo, ¿cuántos años participando en esta feria low cost fallera? Pues este es el cuarto año que participamos nosotros, la firma de la Atelier de la Seda, en el low cost. Bueno, ¿qué ofrecéis este año como novedades o como propuestas de oferta? Bueno, pues dentro de lo que nosotros fabricamos, que son los terciopelos labrados, las indianas de algodón, las sedas estampadas, tenemos un producto nuevo que son las mantillas de terciopelo labrado, que están en aquella esquina, que eso lo acabamos de hacer ahora para el low list. Bueno, ¿cómo está siendo este primer día de inauguración para el Atelier de la Seda? Pues la verdad es que muy bien, está cubriendo las expectativas. Está cubriendo las expectativas. Bueno, oye, también ayer pudimos ver algo muy especial, que es un proyecto, que son los bolsos del Atelier de la Seda. ¿Cuándo podremos comprar o cuándo se podrán adquirir estos bolsos? Y explícanos un poquito cómo son. Pues es una línea que hemos hecho ya algún prototipo, y es una línea de bolsos confeccionados por nuestros terciopelos labrados. Cogidos de este tipo. Y la verdad es que ahora que ya ha pasado la temporada de fallas, ya nos vamos a poner con ello otra vez, para ya ver si antes del verano tenemos ya la línea en la calle, para que la gente ya lo pueda adquirir. Bueno, muchísimas gracias Arturo, Atelier de la Seda, por esta información que en breve publicaremos para las noticias de Javier Mesa. Muchas gracias.